Bueno, yo sí te voy a decir cómo se cambió en su momento a Miami, a los Estados Unidos, ese de hoy. Ese que fue infranqueable, ese exilio, y esta es la parte más importante de esta directa. Apunta el minuto, porque esta es la parte más importante de esta directa. ¿Qué va a pasar en España? ¿Qué se cocinó en España? ¿Qué está ocurriendo en España? Y sobre todo tú que vives en España, levántate, abre los ojos, porque nosotros los que vivimos en Miami, en Estados Unidos, abiertos lo tenemos. Este exilio resistente que tuvo que enfrentar en los años 70 a los maceítos con Andrés Gómez, al reverendo Manuel Espinosa hablando del regreso a Cuba, de la unidad, de la nación y la inmigración. Este exilio que tuvo que vivir en los años 80 con un Daniel Blanco, con un Johnny Cabaña. En los años 90 con un Hugo Cancio. Todo gente que quería acercamiento con el poder cubano, con la dictadura, desde el cuento del pueblo de aquí y de allá. Ahora, nosotros hemos resistido todos los embates de los grupos como Cuba Student Group, como Student Group, Student Group, Cuban Study Group. Así es como se llama. De Jim McGovern, que acaba de escribirle una carta a Biden con otros políticos pidiéndole el levantamiento del embargo y demás y demás y demás. Lo acaba de poner María Elvira ayer. Nosotros hemos resistido y a pesar de que este exilio tuvo un momento de cambio, no se te olvide, ponme uno, si te has cansado de oírme, de decir Melcocha de Malanga. Porque yo estaba aquí y yo la viví. Yo llegué cuando todavía yo oía los cuentos de los años 70 del reverendo Espinosa, de Andrés Gómez y los maceítos, hasta el día de hoy. Esa historia a mí nadie me la contó. Y cuando yo he hablado de Melcocha de Malanga, yo he hablado de cómo este exilio cambió. Y cambió desde la familia, la unión, el paquetico, mamá y papá, hasta la música y los artistas. Y yo te traigo un pequeño fragmento del concierto de los Bambán y de un grupo de gente que vino en 1999 al Miami Arena, donde se presentó mucha gente en ese concierto, pero donde muchos cubanos estuvimos en fuera. Estuvimos fuera, no solamente frente al Miami Arena, sino levantando la voz para que ese concierto no se diera. Y el que trajo ese concierto a Miami se llama Hugo Cancio. Y el primero que trajo a Isaac Delgado a Miami fue Hugo Cancio, que hoy Isaac Delgado vive en Cuba. Y el que trajo a Miami, a Manolín y a Tantos y a Buena Fe, a varios conciertos. El productor musical que se fue a Cuba a hacer el documental de los Zafiros, por eso empecé hoy cantando la canción de los Zafiros, porque él es hijo de uno de los Zafiros. Como es pariente de Cuesta Morúa, el opositor cubano. Según ha dicho Cuesta Morúa, que se lo pregunté yo literalmente. Ese fue el momento, y yo te he dicho que desde el año 2000, acuérdate que el evento de Elian González ocurre en 1999, que fue para mí uno de los momentos más desmoralizantes para este exilio, porque la gente se dio cuenta que no contábamos con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos como tantas veces, y que estábamos muy penetrados en nuestra comunidad. El año 1999 marcó varias cosas en este exilio. Marcó la pérdida de aquella confianza con el tema Elian, y marcó el primer gran concierto de artistas cubanos que no hablaban de política, y que lo trajo a Miami, Hugo Cancio. Este es el concierto. Quiero agradecer de parte de la Oqueta Lombán a todos los que vinieron esta noche. Y mira, tengo una canción que quiero dedicar de todo corazón a toda la gente cubana que vive en todos los Estados Unidos y en Miami. Porque si están aquí, estamos igual que vosotros que se lo debemos. Bueno, este es otro momento de ese concierto, que muchos cubanos fueron y se prestaron. 1999. 1999. ¿Por qué? Porque ya habían llegado al ceros. Porque el año 2000 fue increíble el cambio que nosotros vimos de cómo cambió este exilio. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy nosotros estamos puestos. Y siempre le agradezco a Alexander Otaola y a otros tantos que han levantado la voz. Y nosotros hemos recuperado eso que en el año 2000 nosotros íbamos decadentemente perdiendo, lamentablemente. Perdimos voces de gente como Agustín Tamargo, como Armando Pérez Roura, etcétera, etcétera, etcétera. Murió Jorge Mascanosa en el año 96. Pero nosotros hemos ido recuperando eso. Y hoy somos un bastión aquí. Imagínate con Donald Trump y con Marco Rubio a la cabeza. ¿Cuál es la transición? ¿Qué es lo que está pasando en España? España que hace muchos años es un terreno de cultivo fértil para la dictadura. No, 2010. Y vamos a escuchar a Hugo Cancio cuando este exilio se le imponía. Cuando este exilio lo cuestionaba. Mira. A pesar de todas las críticas que recibo en la otra orilla donde iba a ser... Eso en Cuba. No importa. Ahí tú lo oíste decir en Cuba. A pesar de todas las críticas que recibo en la otra orilla, un país donde él se hizo libre, un país donde sus padres los trajeron a los 16 años, donde estudió, donde aprendió inglés, pero le llama la otra orilla. Escúchalo. Las críticas que recibo en la otra orilla donde iba hace muchos años... Se fue de Cuba con 16 años y él está en Cuba, su país. Y hace cosas por Cuba a pesar de la otra orilla, las críticas de la otra orilla. No, de un país donde tú has vivido de los 16 años. Qué mal agradecimiento. Este es Hugo Cancio. En medio de toda esta polarización, el señor Patterson ha dicho que esto fue el concierto de la infamia. ¿Usted comparte esa opinión? No, no, para nada. Yo creo que... Yo respeto a la opinión de Patterson, por supuesto, pero creo que uno de los errores que tenemos nosotros los cubanos que vivimos en el exterior cuando queremos mirar hacia Cuba es el error de querer hacer una especie de programa tipo CSI Miami donde cada palabra, cada evidencia, cada corte de pelo se analiza desde un punto de vista... Estamos paranoicos y políticos. ...desde el exterior, es decir... Tú viste cómo el chocolate, el Misha, el Tiger, cuando decía no podemos mezclar toda la política. Cómo gente que empezó a marcar. Este es un pionero de los que marcó aquí el mensaje. No, no, es que todo, la música, todo no se puede mezclar con la política. Tú lo viste. En Miami estamos hablando de música, estamos hablando de festivales. ¿Por qué hay que mezclar el corte de pelo todo con la política? Un hombre que vive en un país donde todo es política, un hombre enterado, que estudió... Escucha. Concesiones. Obama en Cuba. ¿Qué tú oíste? Líderes. Este es el individuo que durante el periodo de Obama, y esta es la melcocha de Malanga de la que yo te hablo, el primero que dijo, la música no se mezcla con política, no fue de Semel, no fue Misha, no fue... No, no, los reggaetoneros que no saben hablar, no. Fue gente como este. Tú lo viste hablando en televisión en inglés de la apertura de Obama llegando a Cuba, del levantamiento de concesiones que Obama le podía hacer. Este hombre fue parte hegemónica, importante, su labor para esta descongelación, el tiempo de la descongelación de Obama. Y lo que te está diciendo ahí es que él espera que los dos líderes, el presidente Raúl y Obama, se sienten a conversar. ¿Tú crees que un cubano que sabe que las cárceles están llenas, que sus propios padres lo trajeron cuando el Mariel, que sabe perfectamente que Orlando Zapata, porque esto es un hombre inteligente y preparado, es para que llame a Raúl Castro líder y presidente y no dictador. Esta es la gente que se convierte en cómplice. Claro, por supuesto, es un capitalista que tiene además empresas de Oncuba Digital, Oncuba Real Estate, Oncuba, lo que se te ocurra, Catapul y lo que se te ocurra. Es muy irónico. Yo quiero abrir una oficina en La Habana. Ábrela. ¿Cómo hago? Ábrela. Cuéntame. Claro, lo primero que tienes que hacer es regresar a tu país. ¿Qué tiempo hace que no regreses a tu país? Cuando me... Y no quiero comenzar el debate realmente, me da curiosidad. No, regreso desde que Cuba no me deja regresar. Lamentablemente. Al gobierno de Cuba no le da la gana de que muchísimos cubanos, no nos dan explicación. Esto es en el 2010, hace 14 años de esto. A algunos funcionarios... 14 años de esto. A Felipe Pérez Roque ha hecho ese cuento muchas veces y lamentablemente me respondió que... Vamos a ver otro. ...que podríamos discutir, pero sería meterme en tu decisión editorial, en la decisión editorial de ustedes. Pero volvamos al principio. La oficina, ¿le pagas un espacio? ¿Se alquila? ¿Cómo pagas a los empleados? ¿Pagas con tu dinero? ¿Pagas a través de una agencia estatal? Nosotros tenemos, repito, tenemos una corresponsabilidad de prensa... Den like, señores, y compartan. Con la responsabilidad de prensa tenemos el derecho a compensar a nuestros colaboradores, nuestros periodistas. Todo eso se maneja desde La Habana. Nada tiene que ver con nuestras oficinas en Estados Unidos. O sea, pero por ejemplo, tú tienes 12 empleados, ¿no? Más o menos, 10, 12, bien. Tenemos aproximadamente unos 22 colaboradores en toda la isla, sí. ¿Colaboradores? ¿Pero son empleados tuyos o son colaboradores freelancers? Trabajan para un Cuba. Trabajan para un Cuba. ¿Tú les pagas? Nosotros, se sirven compensación por su trabajo, por supuesto. ¿A través de una oficina del gobierno, el gobierno se queda con una parte o tú les pagas directamente? Claro, estás ahora queriendo manejar... ¿Pregunta? No, porque fíjate que una de las grandes denuncias que se hace... ¿Hay un embargo? ...es que todas estas empresas que invierten en Cuba están ayudando a la explotación de los cubanos porque no le pueden pagar directamente. El gobierno se queda con el grueso. ¿Yo qué dicen? Yo no lo sé. Nunca he tenido la oportunidad de hablar con un... La respuesta a tu pregunta es que nosotros no somos parte de eso de lo que tú mencionas. Es decir, el gobierno cubano no se queda con ese dinero de lo que tú mencionas, el que nosotros, digamos, aportamos a nuestros colaboradores. ¿Tú les pagas directamente? ¿Se pueden quedar con todo el dinero? Esas son preguntas internas nuestras, nuestra forma de manejar nuestra... Yo esta entrevista la vi hace muchos años. No tiene ningún sentido. No, no, no. No son cosas personales. Yo no pregunto, por ejemplo, en el canal cuánto te pagan a ti ni cómo le pagan a los empleados, a los camarógrafos. Esta entrevista yo la vi hace muchos años y me helaba la sangre. Me helaba la sangre. Tú regresas a tu comunidad, tienes la película en la mano, la presentas en Miami. ¿Es así? ¿Qué pasa ahí? Finalmente he decidido presentar la película en un cine en el downtown de Miami y las entradas se vendieron en 24 horas. Decido invitar al caso completo de la película, el director, los actores... Melcocha de Malanga en el tiempo. Hasta ese momento ningún artista cubano había tocado, había tenido un... Esto es en La Habana y su casa en La Habana. Y yo invito a todas esas personas... Esta es la casa en su casa en La Habana. ...el que participaron en la película, su director, su esposa, Linda Núñez, y yo invito a los músicos que iban a los festivales. Esto es en su casa en La Habana. Escuchen. En Miami fue una antes y otra después del concierto de Bambán. Y es real. Sí. O sea, como que la comunidad se miró a un espejo y dijo o aceptamos que esta es parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de lo que somos. Así se penetró este exilio. O sea, o le damos la espalda a nuestro país. Es decir, eran como las dos variantes. No, y eran... Hoy vemos a influencers en las redes sociales con sus proyectos de separarnos, de desunirnos, de persecución, coacción, intimidación. Eso es nada. Esos son los suecos de aquella época. Sí, pero en aquella época era peor que ahora. En aquella época ponían, en aquella época, el nivel de convocatoria que tenían en ciertos... Influencers, vamos a llamarle así. No, digamos líderes de nuestra comunidad. 1999. No existían los influencers, niña. ¿Es cierto que tú recibiste alguna amenaza de bomba en aquella época? No, yo no sé si una amenaza de bomba. Nos pusieron una bomba en el club donde se presentó Manolín el día antes, la noche anterior. ¿Por qué este exilio siempre fue duro? Fíjate como él dice que en el año 99 hasta le pusieron una bomba en el club donde iba a cantar Manolín el día antes. Fuimos, yo no sé qué cantidad de miles de personas a protestar cuando los bomban en ese 99. Y a partir de ahí, yo recuerdo cuando Elian... A mí me echaron gas pimienta en Miami, en las calles de Miami. Yo no estoy en esto hace tres días. Yo estoy en esto hace muchos años. Y todo esto, yo lo vi. Y mucha gente nos decepcionamos. Y mucha gente creímos que no había solución. Y mucha gente pensamos incluso absolutamente cansados. Y yo sé que mucha de la gente que fue en el 99 al concierto de los bambán, estaban cansados de la dictadura. No todo el que fue ese concierto fue un cubano malo. Fue gente que decía, ¿cuándo nos vamos a unir? ¿Cuándo vamos a estar la familia con la familia? Cansados y erosionados de los años y los años y los años. Aquí hay una historia muy vieja. Y yo me la conozco. Yo me la conozco. Yo vi cambiar a El Mundo García. Yo vi morirse a Francisco Aruca. Yo vi a este individuo salir en la televisión todos los días. Yo vi la rabia que nos daba. Yo vi el intercambio cultural. Por eso yo le di el nombre de Melcocha de Malanga. Cuando yo empecé este canal, tú te acuerdas que ese era mi eslogan todo el tiempo. La Melcocha de Malanga. Hoy por hoy están en desventaja. Hoy por hoy, precisamente las redes, precisamente la toma de conciencia, precisamente la labor de esos influencers de los que él habla con Alexander Otaola a la cabeza y otros tantos, ha cambiado la correlación de fuerza en este exilio y hashtag vamos ganando. Pero además, tenemos a Donald Trump cuatro años, tenemos a Marco Rubio y ellos. La dictadura se está preparando para mover el campamento porque básicamente la dictadura sabe que esta tierra es nuestra. La dictadura sabe que en este Miami querido no van a poder. que todo el dinero que han estado lavando, y no estoy hablando de esta persona, estoy hablando de los espías que tenemos aquí, de los agentes de opinión, de los negocios de la dictadura. La dictadura sabe perfectamente, y me remonto a Anido, porque Manuel Anido con Lourdes Dávalo en España están recogiendo los cheles, están haciendo maletas. Están fajados dentro de Cuba, saben que han perdido esta orilla, han perdido este bastión, han perdido las calles de Miami. Porque los cubanos no solamente hemos estado gritando hace muchos años, porque hay un grupo de influencers, como habla, porque ahí está Alexander Otaola, que no está en la alcaldía, pero que está dando la pelea y la batalla hace mucho tiempo, y con él muchos otros. Este terreno, Miami, es nuestro, no es tuyo. Nos hemos cansado de decir la cantidad de negocios que se han abierto aquí, el dinero que se ha lavado aquí. Llegó el momento de recoger muchachitas y muchachitos de la dictadura. Llegó el momento de recoger que llegó Trump, y con Trump, Marco Rubio. Y los cubanos seguimos, en mayoría, apoyando el embargo. Y los cubanos tenemos representación en la Casa Blanca. No con Ted Cruz en Texas. Tenemos a Marco Rubio. Tenemos a un Rick Scott senador que conoce perfectamente nuestra situación. Tenemos a Donald Trump, y tenemos a Alexander Otaola, que estuvo el día que Donald Trump anunció su victoria. Estuvo un influencer. El influencer peor estuvo allí y tiene línea directa con políticos que nos representan. A recoger la bolsita, a recoger el carrito de los mandados, que hay que salir echando de Miami. No ganaron los mi primeros. Joe, lo siento. La delegación de mi primero. Lo siento. No ganó Kamala. Ay, señor estrechor. Lo siento. Ghena. Sorry. Y los artistas. Trataron de echarse al Tiger. Eso fue la vida. El Mecha anda. Ya tú sabes. Se están yendo. Ha llegado bebesito. Todos partiendo para acá. Pero el juego que se baila aquí es el juego de la libertad. A mí me da la impresión que Manuel Anido está armando el campamento en España. Están armando todo lo que de aquí están desarmando. Hay una mudada y está ocurriendo. Pero, Anita, ¿qué vas a cargar tú? ¿Qué vas a cargar? La cama, la coqueta, el chiforrobe. No sé qué. Pero hay una mudada. Se están yendo. Es nuestro tiempo. Es nuestra época. Y esta que está aquí tuvo que verle la cara a un señor que te voy a poner ahora. Y por poco pierdo mi trabajo cuando me llamó la jefa y me dijo, si sigues hablando con esta persona, lo que estás hablando y sigues hablando de política, lamentablemente te van a sacar. Y tuve que aguantar que, en mi opinión, que creo que ya está muerta, un degenerado. Y me acuerdo y me, 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 me. Vamos a poner el video para ellos acelerarme. Las otorgaron ayer y por ello no habían arribado a Miami hasta hoy. Entreviste a varios de los músicos y todos aseguraron que son parte de una ventana que se está abriendo para que no solo ellos vengan a los Estados Unidos a cantar, sino para que los artistas cubanos en el exilio también puedan hacerlo. Muy bien. ¿Qué dice la gente que han puesto los carteles de que ustedes apoyan al régimen cartista? ¿Qué dice la gente que han puesto los carteles de que ustedes apoyan al régimen cartista? Ah, bueno, si hay carteles, bueno, hermano. Va a cantar dos, tres horas. Imagínense, tenemos grandes emociones y vamos a, vamos a regalarla, vamos a regalársela al público. Eh, prepárate ahora. Que vive en Miami, así que es un... ¿Quién los trajo? Mayito está ahí, Mayito está ahí. Esto es una plaza muy importante. Eso se sabe artísticamente en todos los sentidos. Además, hay una comunidad cubana aquí que nosotros queremos trabajar para. Y, por último, yo no vengo a hacer nada político, venimos a hacer música. Quiero reiterar que le doy las gracias al gobierno de los Estados Unidos, que fue el que nos otorgó esta visa. Que es, en definitiva, que debemos estar un poco agradecidos por ese sentido. Creo que las cosas están marchando bien. Por su parte, el cantante Mayito, quien abiertamente ha manifestado su inclinación política a través de su música, Indicó que esta canción no estaría en su repertorio y no respondió a nuestras preguntas sobre si... Compartan esta directa, caballero. Compartan. Vamos a cantar las canciones de los Bombán, la de siempre. Vamos a cantar la que dices que eres comunista. Todos los éxitos de los Bombán. ¿Y la de comunista? No, esa no va. ¿Por qué? ¿Por qué no está en el repertorio? ¿Usted qué piensa sobre los carteles que han puesto acá la gente? No lo he visto. Dicen que ustedes están apoyando el régimen castrito y no los quieren aquí. Yo no los he visto, no. Sin embargo, John Cabañas, amigo de la Agencia de Viajes a Cuba, CNT Charters, quien auspicia el concierto que se realizará este jueves en Los Cayos, sí afirmó su admiración por Fidel Castro. Miami tiene la colonia cubana más grande que hay en los Estados Unidos, pero hay 700, 800 mil cubanos aquí que le gusta la cultura, que no tiene problema con oír los Bombán, ni tampoco a la Charanga, ni... ¿Y usted apoya al régimen comunista? Yo personalmente sí, simpatizo muchísimo con Fidel Castro, pero esa es mi posición personal. Cabañas también informó que el concierto... ¿Tú sabes quién es ese tipo? El tipo que te digo que por poco me botan a mí y a mi trabajo. Johnny Cabañas. Traje de hilo drill, maletines enteros que iba y venía de Cuba y yo lo vi. A mí nadie me lo contó. Yo lo vi esperar los vuelos que venían de Cuba, donde le traían maletines llenos de no sé qué, delante de los ojos de todo el mundo. Yo lo vi ir a Cuba y venir de Cuba. Johnny Cabaña, que vino en el año 88 a los Estados Unidos, nacido en Cayo Hueso. Y lo conocí muy bien. Nacido en Cayo Hueso, de padres que se repatriaron y regresó luego, se fue a Cuba repatriado cuando ganó Fidel Castro y regresó en el año 88, 87, si mal no recuerdo, a quien le dediqué una directa al principio de yo estar en YouTube hace cuatro años. Johnny Cabañas, que tenía una agencia de viajes y de vuelos. Johnny Cabañas, que llegó a Miami y abrió uno de los charteadores más grandes que montó el andamiaje de las agencias y de los charteadores junto con la gente de Mar Azul, junto con la gente de Daniel Blanco, etcétera, 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 etcétera. Que literalmente en entrevistas que dio en Miami dijo que trabajó cercanamente con el Che Guevara de joven, que trabajó directamente con Fidel Castro, que admiraba a Fidel Castro, y con el que tuve discusiones irónicas por su cinismo, cuando yo tenía 27 años, 26 años, esta que está aquí se cansó de tener discusiones con este personaje. Y este personaje, que yo tengo clarísimo qué era, que además murió en Miami millonario, sacó al equipo donde yo trabajaba, bueno, creemos que fue él quien llevó toda la información de lo que hacíamos y sacaron un libro en Cuba donde nosotros salimos. Este individuo que está aquí, que hablaba del Che Guevara con amor, que hablaba de Fidel Castro con amor, esto es en el año, esto es en el año 2000, esto es del año 2000, es esto, 2010. Y yo conocí este individuo cuando yo tenía 27, 28 años, un hijo de puta, que es lo que era. un hijo de puta, que es lo que era. Y lo conocí porque yo no pude conocer nunca, cara a cara, a Francisco Aruca, en el reverendo Espinosa, pero este sí. Y este era el que se paseaba en Miami y se paseaba en el aeropuerto y decía que él admiraba a Fidel Castro queriendo lavar cabezas. Y yo no voy a decir aquí, porque yo no tengo pruebas, pero me lo imagino, de una agencia de viaje bastante popular que el dueño, una persona que tenía 18 años cuando conoció a Cabaña y hoy por hoy una persona que yo creía que quería hacer una agencia de viajes para mandar cositas para la familia, para ayudar, como era el español, como eran otras. y hoy por hoy se han bajado los pantalones del 10 a 10. ¿Por qué? Porque esta gente ganaron en Miami, porque por mucho tiempo esta gente brillaron por su presencia, cambiaron por su presencia, pero se acabó. no solamente hay un grupo de cubanos que ha despertado, que se ha levantado, que dijo hasta aquí somos exilio y estamos dando la batalla incluso entre una cantidad de gente que recién ha llegado o que lleva tiempo, que se suman a mamá, a papá, hay una toma de conciencia, hay un paror, es hablar de los presos, hay un internet que no los ha permitido, hay un Alexander Otaola que está sin parar trabajando en esto y mucha gente junto con él y ustedes. Pero además Donald Trump y Marco Rubio se están mudando señores. En mi opinión esto no tiene nada que ver ni con la deuda, esto no tiene nada que ver ni con lo que ha estado pasando en el Parlamento Europeo, ni con que Angélica que me alegro muchísimo de la labor de Rosa María y lo apruebo, pero ellas no están tapando con anido ni la labor de los exiliados, ni la deuda que perdieron, no, ellos se están mudando, han ido, están mando el campamento en España, que van a lavar a mano o en lavadora, no lo sé, hashtag se están mudando, no, perdón, los estamos sacando. Creyeron que Miami era su patio, creyeron que Miami era el norte de Marienao, sembraron dolor y lágrimas, decepción y desánimo, pero no se están mudando, se están mudando porque los estamos sacando para afuera, para la calle, a comer chorizo en Madrid.